Un son, un son, un son, oye de Cuba te trae un son Un son, un son, un son, oye de Cuba te trae un son Desde la mano viste la ropa, mientras coño veo una barroa Vengo al alto un son, el río se desembaleza mi distancia Un son, un son, un son, oye de Cuba te trae un son Un son, un son, un son, oye de Cuba te trae un son Un son, un son, oye de Cuba te trae un son Desde la ropa, mientras coño veo una barroa Vengo al alto un son, el río se desembaleza mi distancia Un son, un son, oye de Cuba te trae un son Un son, un son, oye de Cuba te trae un son Un son, un son, un son, oye de Cuba te trae un son Un son, un son, oye de Cuba te trae un son Un son, un son, un son, oye de Cuba te trae un son Un son, un son, un son, oye de Cuba te trae un son ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!